¿Por qué reducir y prevenir? Porque un embarazo a temprana edad sí o sí genera situaciones problemáticas en la salud de esa mamá y de ese bebé. No lo decimos desde nuestro parecer, lo dice la ciencia, lo sostiene la ciencia. Y además tiene que ver con esto otro, cuánto se condiciona el proyecto de vida de esta joven o de este joven que va a ser padre. También cómo se modifica el entorno familiar, cómo se genera una sobrecarga en esa familia y cómo también algo que parece tan frío y tan feo, pero es lo que maneja parte del mundo que tiene con la economía. Cómo a partir de una mujer que se va a instalar en el mercado laboral desde un lugar diferente, en inferioridad de condiciones y o condicionada, obviamente va a ser un agente donde menos riqueza va a aportar al Estado. Esto es muy frío lo que acabo de decir, pero hasta en eso incide lo que parece algo que se está naturalizando, una jovencita embarazada. Generalmente estas embarazadas, aparte por la edad, retrasan su terminación de la escolaridad. En muchos casos se abandonan, bien sabemos que hay mucha, mucha, mucha legislación que facilita el cruzado de estas mujeres jóvenes, pero igualmente a veces no tienen un entorno favorable y sí o sí tenemos que pensar que hay un proyecto de vida, ahí, el de ella, el de ese bebé o esa bebé, y eso está acontecendo.